Hola amigos y bienvenidos, yo soy Roman Torrebrosa y el día de hoy acabamos de llegar a ver Transformers y dije No me puedo ir a dormir sin grabar la reseña ¡Qué buen servicio! ¡Ojo que viene con spoilers amigos! Estoy súper emocionado, la fuimos a ver en familia, la fuimos a ver en 4D porque queríamos sentir esos movimientos, queríamos que la sala nos hiciera todavía experimentar más cosas La película desde un principio es un espectáculo visual, es un espectáculo auditivo, por todos lados hay acción, el poder observar este nuevo conflicto entre los Terracons, entre los Primals O sea, de verdad es increíble el cómo nos van llevando, que existe esta llave, lo de Unicron, todo ese tipo de conflictos, me encantó El ahora viajar a este 1994, amigos, el que conectaran las cosas con Charlie, el personaje que hace unos años vimos con Hallie Steinfeld, que le ayudó a Bumblebee De hecho hay un momento en el cual justamente le dice a Optimus Prime, entiendo que te fue muy bien con Charlie, pero los humanos no son así, ¿no? Como recordar que, o entender mejor dicho, que Optimus no conecta en este momento, al principio de la película con los humanos Siente algo como recelo, tiene miedo de cómo van a reaccionar, cómo vamos a reaccionar, ¿no? Hay malas experiencias en cuanto a los seres humanos en general, cómo nos tratamos entre nosotros Pero bueno, la película es muy sencilla, es este conflicto en donde están buscando esta llave que ha estado escondida por cientos de años, miles de años Para evitar justamente que Unicron llegue a la Tierra, a la robe, y puedan con ello tanto destruir nuestro mundo como destruir todos los mundos Porque es un destructor de galaxias, de mundos, del universo en general El villano me encantó, hay ciertos detalles y al verla en español como que pierden cierta epicidad los personajes El mismo Optimus Prime no lo siento tan imponente como es en inglés su voz, ¿no? Al estar viendo en los créditos quién era la voz del villano, pues bueno, es Peter Dinklage, es una voz más fuerte Es un verdadero hombre Obviamente ya desde ayer me estaban comentando en el debate que tuvimos de Spider-Man Me contaba Luis de Revista Cine Que le pusieron mucha atención a la voz en español de Mirage Y es que una vez más tenemos a este actor de, no sé si era actor de doblaje porque ha hecho mucho Que es justamente Javier Ibarreche Una vez más siento que algo le falta, ¿no? Si es bonachón, pero como que algo le falta al personaje y de repente sí desconecta a uno O sea, hay algo en el... es un Porsche Yo me imagino otro tipo de interacción, otro tipo de voz Pero bueno, sí me sacó por momentos Pero de repente te regresa todo, ¿no? Los movimientos de la sala Insisto, tanta acción, tanta epicidad Mirage es un personaje muy interesante La forma que conecta con Noah Este conflicto en el cual Noah quiere ayudar a su hermano Pero no tiene dinero, el hermano está enfermo No, no se especifica realmente muy bien que tiene el hermano Igual más adelante en otra película van a comentarlo Pero bueno, vemos que Noah hace todo por su hermano Quiere salir adelante por él Hasta se anima en algún momento a meterse al crimen y querer robar, ¿no? Cuando se arrepiente de querer robar el auto Justamente creo que es lo que hace que Mirage se interese en él Y lo salve de que la policía lo detenga Me gusta cómo también interactúa con esta chica, con Elena Esta investigadora Cómo ella descubre también Ya nos hablamos de la mitad de la llave Para conectar y poder abrir estos portales Para viajar a través del universo En general la película es rápida En general la película se veía muy bien Hay grandes escenas de batalla Las secuencias en cuando se transforman Justamente todos los Transformers Los Descépticos, bueno no los Descépticos porque no hay, ¿no? Pero son los Terracorn, cómo se transforman los Autobots Todo este tipo de cosas me encantó Las bestias Además el Optimus Prime al es increíble Mi mujer le encantó ese personaje Yo estoy enamorado de Bumblebee A mi pequeño le encanta Optimus Prime O sea, cada uno se lleva a cada uno de sus personajes Cada uno sale como que emocionado con el personaje que más les gustó, ¿no? El ir a Perú, el poder ver estas secuencias donde está este evento ya en Perú El pueblo, digamos, teniendo esta fiesta El cómo descubren De repente sí hay agujeros de guión, ¿no? Hay facilidades que se permiten en la película Al final de cuentas es una película que uno sabe que va a haber golpes Que va a haber acción Un poco de historia así detrás de esto Mucha epicidad Va a haber mucho heroísmo Pero tampoco hay que esperar Bueno, sé que tal vez está mal Pero tampoco hay que esperar el gran guión, ¿no? El guión que nos viene a cambiar la vida Simplemente es un guión que lleva las cosas paso a paso Para un desenlace épico, ¿no? Y así es Justamente como se le llama ahora ya el tercer acto Es acción por todos lados Es sacrificios Veníamos de haber en algún momento de la película Que Bumblebee se sacrifica Da su vida por salvar Optimus Prime Aquí, bueno, ya sabía En algún momento tiene que regresar Es Bumblebee No lo pueden dejar ir así, ¿no? Y cuando vemos que va Regresa a la vida Esa entrada Es muy a lo Iron Man Dejándose caer desde el cielo Desde el avión Desde este portaaviones Es impresionante, amigos Una no portaaviones Bueno, es de este gran avión Me encantó La música que surgieron De L.I. Cool J Si no me equivoco ¿Cómo se pronuncia? Mama No Cow Increíble Yo nada más volteaba a ver En pequeño Y ya estaba como loco Soltando golpes Emocionado por todo lo que se veía O sea Ese momento estilo medio Power Ranger Cuando Noah Obtiene esta especie De posible armadura Gracias al sacrificio de Mirage También Y me encantó No pude evitar pensar justamente En los Power Rangers ¿No? Y ojo Porque hay dos cosas Que me llamaron mucho la atención Se habla de repente de Superman Se habla Les digo Me recuerda a los Power Rangers Y en los cuartos de los chicos En el de Noah Si no me equivoco Es O el del hermano Tiene una figura De un costado de Superman Y cuando ya regresa De esta misión en Perú Vemos que hay un flash Rapidísimo ahí Un flashazo Donde se ve un postre Justo de los Power Rangers O sea Esos detalles me encantan O sea La forma en que logra vencer al villano No lo puedo pronunciar Es cruce o algo así Es en equipo El sacrificio una vez más ¿No? Como todos Mencionan O todos juntos ¿No? Vamos a unirnos Nadie se queda solo Es esta unidad Entre los humanos Entre las máquinas El salvar No solamente a nuestro mundo Sino salvar en sí A la galaxia Y al universo Sin importar que En algún momento Hay que sacrificarse ¿No? Ya lo vimos con Mirage Lo vimos en su momento Como un movie Pero bueno Al final de cuentas La película Permite que regresen Algunos personajes ¿No? Perdemos a esta águila Que también Termina dando su vida Por la misión Pero nos regresan Como ya les mencioné A Bumblebee Y nos regresan Ya en la escena Pues que ahorita O mitad de créditos Nos regresan a Mirage ¿No? Este Porsche arreglado Me imagino que lo van a Lo van a pulir Va a quedar increíble De nuevo ¿No? Pero nos regresan Es la sensación Tenemos aquí El equipo completo Yo estaba emocionado Cuando aparece este tipo De G.I. Joe ¡Sí! ¡Sí! Que nada más quería Que volteara la trajita Y dijera G.I. Joe Y viste como loco ¡Sí! ¡Sí lo hicieron! Bueno Ya lo mieron ¿No? Y la siguiente película Está seguro O sea Me encantaría Que por favor Regrese Hale Staple Que regrese John Cena Que hagan un super evento De los Transformers Junto con los G.I. Joe En misiones Una misión Me imagino Como siempre Que van a tratar De salvar al mundo De salvar al mundo Del universo De la galaxia A todos Pero bueno Son cosas que ya se esperan Pero bien hecho Me gustó Las explosiones Son en el momento exacto De repetida Michael Bay era demasiado ¿No? Aquí hay diálogos Hay más unión Entre los personajes Siento que continuaron Con la línea De amistad Entre la máquina Y el humano Como lo hacían Con Haley Stainfield Llamada Charlie En la película anterior De Bumblebee ¿No? Todo ese tipo de cosas Conecta uno Y salimos Insisto Súper felices Cada quien Interpretando a su personaje Queriendo hacerlo Jugando O sea Fue una tarde Redonda Quizás Yo lo veo diferente Porque lo estoy Interpretando Desde el punto de vista Ya en familia Que pudimos gozarlo ¿No? Quizás Hay mucha gente Que dijera Pues yo es que yo la fui a ver Como fanático de los Transformers Y me decepcionó Yo no lo sé A mí así me gustó Me encantará Leer esos comentarios Si la vieron en inglés Si la vieron en español Si tienen la oportunidad De verla en IMAX En 4D En 3D Quiero saber Toda también su experiencia Porque me interesa Quiero conocer más de ustedes Quiero saber Cómo viven en el cine Y por cierto Hoy no tuve ningún problema Con la sala De hecho Hoy estuvo excelente En todos sentidos Pero bueno Fuerte fuerte abrazo A todos A mi capitana A mi pequeño Bumblebee Y nos vemos ya En un próximo video Adiós